Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro Last Transmission en Blade Witch. Para conseguir el logro tendremos que descubrir qué le ha pasado a Peter. Lo primero que haremos será avanzar hasta el capítulo 17 y recoger la pila que enseño. Después tendremos que completar el juego con cualquier final. Tras completar el juego, iniciamos una nueva partida y abrimos la mochila para comprobar que tenemos la pila. El último paso será avanzar hasta el capítulo 4. Aquí tendremos que ir al búnker que está a la izquierda del árbol blanco y poner la pila en una radio para escuchar lo que ha pasado con Peter. ¿Qué? ¿Cómo acabo de terminar aquí? Ya creo. ¡Todo cierto! Bienvenido es diferente El litillo lo hizo elote. Adiós, fiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bullet! ¡Wait! Guess we're not gonna find out. ¡Gracias! ¡Gracias!